Dale duro a ese pilón, y oh, y oh, que se acabe de romper, y oh, y oh, que en el monte hay muchos palos y mi papá lo sabe hacer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video